Sí, yo creo que desde que empezamos, desde la primera semana que llegué al club, los jugadores estaban con la predisposición de agarrar esta idea nueva. Y una de las cosas que más contento me puso, a pesar de los resultados, que es normal en los procesos donde uno agarra siempre los primeros resultados, a mí nunca me fueron bien, se vio lo que uno quería, porque el partido de la Española que perdimos en casa fue para mí uno de los mejores partidos que hicimos a nivel de presión. Siempre sentí desde que el momento que llegué, que los jugadores estaban convencidos y tenían una predisposición excelente a lo que uno quería. Y eran conscientes de que nos iba a costar y de que el momento de ganar iba a llegar. Por eso, cada vez que entrenábamos o no se daban los resultados y entrenábamos, ellos redoblaban su esfuerzo. Y eso es lo que a mí me llevaba a seguir trabajando de la misma manera, sabiendo de que en algún momento eso se iba a revertir. Y por suerte, después del partido de Guachipato en Copa, que dimos vuelta la eliminatoria, solo perdimos con Trojigui. Lo tratamos de variar bastante, pero sin perder nuestra forma. Nosotros tenemos una forma de jugar, que es la presión, que es jugar en campo contrario, tratar de recuperar rápido la pelota. Y lo que nosotros vamos variando semana tras semana son dos o tres cosas. Una, dónde hacemos la presión, de qué forma hacemos la presión, y por dónde le podemos hacer más daño al rival. Del partido del domingo, sabemos que no va a ser fácil. Que es uno de los partidos importantes, no creo que sea decisivo. A ver, Iquique en estos momentos es el equipo que más puntos tiene en la general. Creo que tiene 40 y nosotros 38. Eso te marca de que tiene una forma de jugar que le da éxito. Está claro, están en la Copa Libertadores. Para mí, dentro de todos los equipos que veo en el campeonato local, es uno de los que más me agrada. Porque tiene una vocación ofensiva muy clara. Ellos van a buscar el partido, van a hacerte daño, van a querer meterte gol. Y lo hacen de una manera donde tienen éxito. Y a la vez, dentro de cómo juegan ellos ofensivamente, tienen un equilibrio defensivo muy bueno, porque no le meten tantos goles. Entonces, a su manera, a su forma de presionar o de jugar, es un equipo que te hace mucho daño. Nos vamos a encontrar, creo yo, un partido de ida y vuelta. De muchas situaciones de goles en los dos arcos, porque eso es lo que te propone Iquique, ¿no? Lo vimos en el último partido contra O'Higgins, que faltando ocho minutos, iban y venían, iban y venían, que cualquiera de los dos podría haber terminado ganando. Y nosotros no nos vamos a ir a meter atrás, ¿no? A ver, el tema de cómo nosotros vamos a enfrentar Iquique, va a depender cómo lleguemos al sábado, ¿no? Con el tema de los jugadores. Pero sí, probablemente, decidiré si cambiamos el sistema o no. Es posible porque venimos entrenando con otro sistema. Y es posible que lo cambiemos o no, pero hay una alta posibilidad. Y maniatar a Iquique es complicado. Es complicado, primero, porque tienen velocidad. Son muy rápidos. Segundo, porque corren ofensivamente, no dan ni una pelota por perdida. Y después, lo tercero, yo creo que es lo más importante de todo, es la calidad que tiene Bustamante a la hora de habilitar a cualquiera de los tres. Tiene una calidad tremenda, entonces, ¿por dónde empezaría? Por no dejar a Bustamante libre. Bustamante no puede lanzar libre. Porque si nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Una, cortar el lanzador o recuperar más cerca de nuestra área a las tres puntas que tienen. Yo opto por cortar el lanzador. Porque Bustamante no sea capaz de lanzar libre. Mirá, el tema de Pajarito, por ahí los años que tiene o el desgaste que tiene, lo suple con la inteligencia. Vos no vas a ver en ningún partido de Colo Colo que Pajarito Valdés haga un desgaste en vano. Él corre siempre cuando tiene que correr y de la forma que tiene que correr. Entonces, eso a vos te simplifica mucho. Yo a Pajarito lo llegué a utilizar de doble cinco, lo llegué a utilizar de media punta. Es una cosa que no pude jugar y es una de las cosas que a mí me encantaría probar poner a los tres juntos. Solo fue, creo que, solo fui capaz de hacerlo durante diez minutos en Temuco. Y creo que fue uno de los diez minutos mejores que tuvo Colo Colo en tenencia de pelota y llegada. Son dos cosas diferentes. En el tema solamente profesional, a mí me da, que esté o no esté en la selección, no me varía nada. Pero en el tema personal, a mí me encanta que Esteban, a los 36 años, tenga el premio de ir a la selección. Es él. Yo siempre lo digo. Es las ganas, a los 36 años, de seguir siendo el mejor. De superarse día a día. De tener objetivos en la mano y poder cumplirlos. Un mayor goleador en la selección con más años, con mayor de edad, llegar al récord de Colo Colo, salir campeón con Colo Colo, jugar otra Libertadores y tratar de ganar a Libertadores con Colo Colo. Eso es lo que a él lo mantiene vivo. Y vive para eso.